Y para terminar, los dejamos con las imágenes de la celebración del Halloween en la Casa de Nariño, donde el presidente Juan Manuel Santos y su esposa María Clemencia Rodríguez compartieron gratos momentos con los hijos de los funcionarios del Palacio de Nariño. Bienvenidos a la Casa de Ustedes, ahora vamos a pasar a Palacio, a ver si me piensas en la laboración. La Casa de Ustedes y en YouTube el canal CicColombia.